Después de Dubai, Abu Dhabi, Corea y Brasil, ahora en Monterrey. Las Vegas Magic Show. Una superproducción de magia, luz y sonido, presentando a los mejores ilusionistas de Latinoamérica. El mejor espectáculo familiar que ha llegado a Monterrey. Teatro San Agustín a partir del 5 de octubre. Corta temporada. Boletos en taquilla y por adema ticket.